Jueves 17 de marzo Me encuentro aquí en la salida de la ciudad de La Ligua Y hoy me dejo llevar por el viento Acompañado de mi máquina que me llevará Hasta donde el viento me lleve El corazón se llene Y podamos volver llenos de aventura En esta nueva travesía Doy comienzo así a Sudamérica Tour 2022 Desafío La Patagonia Amigas y amigos Sean todos muy bienvenidos a esta cuarta temporada De Sudamérica Tour 2022 En el desafío La Patagonia y Guerra del Fuego En la ruta del fin del mundo Acompáñanos en estas nuevas e increíbles historias Que se irán desarrollando en estos 31 días de travesía Por la ruta del confín del mundo En donde iremos conociendo nuevos y alucinantes lugares Esparcidos por la zona sur de Chile La carretera austral La pampa argentina La Patagonia Magallanes Y la ciudad más austral del mundo Acompáñanos cada semana en una nueva aventura Recuerda Somos Rodar Sin Límites Adventure Motorcycle Y esto es Sudamérica Tour 2022 Desafío La Patagonia y Guerra del Fuego En la ruta del fin del mundo Hoy Ya es marzo Ha llegado el otoño Y la ciudad de La Ligua comienza a despertar Al igual que yo Al darme cuenta que hoy es mi último día en la ciudad Antes de emprender Esta nueva aventura de exploración rutera Que seguramente me llevará a conocer increíbles y ocultos lugares Durante el tiempo que dura esta travesía Aplastando kilómetros por pueblos Lagos Ríos Archipiélagos Ciudades Por algunos de los caminos más alucinantes Tal vez en las condiciones climáticas más rudas que pueden existir Y al mismo tiempo Siento esa cuota de miedo natural Al saber que dejaré atrás mi anillo de contención Mi zona de confort Mi espacio de trabajo Mi burbuja Todo lo que podemos entender y conocer Como la pertenencia y la comodidad Y cambiarlo por una aventura rutera incierta Pero que me muestra en su trazado Muchísimos lugares Que de seguro me llenarán hasta el alma Último día para dejar a punto mis preparativos Y dejarme llevar hasta donde el viento me lleve Se llene nuevamente el corazón Y podamos volver más grandes Con más experiencias Y lleno de nuevas y entretenidas historias y aventuras para contar Amigas y amigos Sean todos muy bienvenidos a la cuarta temporada del Sudamerican Tour 2022 Desafío la Patagonia y Tierra del Fuego En la Ruta del Fin del Mundo Y así, junto a la Black Machine Damos por comienzo a esta nueva aventura Aplastando nuestros primeros kilómetros Desde nuestro punto de partida En la ciudad de La Ligua Desplazándonos en este primer viaje Hasta la ciudad de Talca Acabo de hacer una pausa aquí en la carretera Porque Acabamos de cumplir los 50.000 kilómetros con la máquina 50.000 kilómetros de puro placer y de kilómetros Lugares, historias, anhelas El viaje estuvo muy tranquilo Duró un par de horas Y luego de eso Ya me encontraba en la ciudad de Talca Hemos llegado a la ciudad de Talca Ya hemos aplastado los primeros más de 400 kilómetros Y estoy prontamente a llegar a la casa de mi compañero, del Emilio Así que... Seguimos El nombre de Talca Tiene su origen en la palabra del Mapudungul Talca Que significa el sonido que hace el trueno La ciudad de Talca Fue fundada en 1692 Por el gobernador general del Reino de Chile Tomás Marín de Poveda Talca Es una ciudad de la región del Maule En la zona centro de Chile Es muy conocida por sus bodegas de vinos Y la declaración de independencia de Chile Fue firmada en 1818 En el edificio colonial La ciudad de Talca Está situada a 405 kilómetros Desde nuestro punto de partida En la ciudad de La Ligua Segundo día de aventuras Y hoy aplastamos kilómetros Desde la ciudad de Talca Con dirección al sur Hacia la ciudad de Osorno Nos encontramos en la ruta 5 sur A la altura más o menos Estamos cerca de la localidad de Osorno Y aquí me encuentro con mi compañero Mi compadre El republicano Emilio ¿Qué vas Emilio? Aquí estamos con el demócrata Mi compadre Con el Emilio Hemos recorrido Uruguay Argentina Llegamos hasta Brasil Y ahora nos encontramos En un nuevo desafío Tierra de Gigantes Veremos que nos depara Las condiciones atmosféricas Los días Y el camino ¿Hasta dónde nos llevará el viento? Eso no lo sabemos Amigas y amigos Sean todos muy bienvenidos A esta nueva temporada De rodar sin límites A Central Motorcycle Hoy ya nos encontramos En la ciudad de Osorno Es una ciudad y comuna De la zona centro sur En la región de Los Lagos Fue fundada en 1558 Por los conquistadores españoles A partir de una estructura Y organización Según los modelos De ciudades coloniales españolas A un costado de la plaza Se encuentra la Catedral San Mateo Que es una obra arquitectónica De estilo ojival Y además Un punto turístico de la ciudad Destaca Su enorme torre De 45 metros de altura Y por sus grandes Y coloridos mosaicos Y vitrales Osorno Es un importante centro agropecuario Que se identifica igualmente Con el eslogan La patria de la leche Y la tierra de la carne Desde sus inicios coloniales La zona de Osorno Fue considerada Como un área de importancia Para el desarrollo agropecuario De la región sur de Chile Y desde aquí en Osorno Lugar en donde comienzan Nuestros primeros desafíos mecánicos Me despido hasta un nuevo capítulo Y recuerda Somos Rodar Sin Límites Adventure Motorcycle Y esto es Sudamerican Tour 2022 Y desafío la Patagonia Y Tierra del Fuego En la Ruta del Fin del Mundo Nos vemos En nuevas E increíbles aventuras ruteras Y no olvide Seguirnos en nuestras redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!